Bienvenidos muchachos y muchachas a una aventura más ahora en el pueblo mágico de Taxco de Alarcón, Guerrero. Un lugar impresionante y con una tradición de plata de hace muchísimos, pero muchísimos años. Un lugar realmente pintoresco con callecitas súper chiquitas, con un gran sazón, con platillos inigualables y con historias realmente sorprendentes. Justo atrás de nosotros está el templo de Santa Prisca y San Sebastián y exactamente detrás de nosotros la plaza gorda, el símbolo y centro de este gran pueblo mágico. Vamos a hacer diferentes cosas, todavía vamos a darle con muchísimo gusto, síganos sintonizando porque va a estar bien chulo. Esta es la primera posita aquí de las pozas azules y la verdad es que aquí ya se empieza a ver una claridad impresionante en el agua y también cuentan con unas alberquitas. Esta es la primera alberquita y esta es la segunda alberquita, entonces pueden disfrutar aquí de la alberca y ya empezar su recorrido de las pozas. Bienvenidos a las famosas pozas azules de Atzalan, cerca, muy cerca de Taxco Guerrero, unas pozas realmente impresionantes y como bien lo dice su nombre, azul turquesa, azul esmeralda y Atzalan significa agua entre rocas, que esto tiene totalmente la razón por lo que vemos atrás. Aquí puedes llegar ya sea en transporte público o por carro privado, un niño te lleva al lugar y también te puede decir si te da una mini visita guiada por acá y ya tú lo que quieras cooperarle. El costo de estacionamiento es de 50 pesos y también al ladito de las pozitas, de las dos principales, hay como unas mesitas que ya están instaladas y todos, te cobran 50 pesos tiempo libre y ahí puedes ya sea traer tu comida o pedir algo de comer para que puedas estar comiendo y degustando en frente de las pozas. Para entrar es de 100 pesos por persona, puedes rentar chaleco, puedes también hacer tirolesa. Y ya cuando pagas te hacen este tipo como de tatuajes permanentes que nunca se quitan, nada de cierto, te ponen como un sellito por si puedes volver a salir o requieres algo en tu coche o cualquier cosa, puedes volver a ir sin ningún problema. Son 7 positas principales que están muy chulas, muy instagrameables. Recomendación especial es traer zapato acuático, traer todo para nadar porque es importante echarse el sucuzón, aunque esté fría, pero aparte vamos a ir más allá, que es un recorrido extra y te llevan un poquito más, que son otras positas extras y sobre todo privaditas. Y aquí iniciamos el recorrido, miren, normalmente aquí terminan las pozas azules, pero este es el recorrido extra que les decimos, son 5 positas extras y él no es nuestro guía que nos va a llevar. El camino está un poquito más rudimentario, pero también está accesible, o sea, no está tan complejo. Y ahora sí muchachos, termina el recorrido de la segunda sección de las pozas azules y la verdad es que aquí atrás tenemos un edén, un paraíso, algo increíblemente precioso. Esos colores que son como característicos, se ven súper bonitos y aparte está más padre también que vengamos haciendo todo el recorrido desde allá abajo y poder ver cada partecita de ellas. Ahora, la primera parte es una gruta, es una pequeña gruta muy chiquita, ahí hay una pozita de agua muy calientita, pero no te puedes meter a nadar porque hay bastante murciélago, entonces obviamente no es lo más recomendable, pero sí está muy padre para visitarla, tomarse unas fotos. Después visitamos uno de los árboles más emblemáticos de acá, fue la verdad muy chulo, muy chulo. Y después fuimos recorriendo posita por posita, son 5 positas, pero la última que es esta es preciosa, es espectacular, es increíble. Y aparte este recorrido se supone que dura aproximadamente 10 minutos de subida y 10 minutos de bajada, pero el guía con el que vienes te dice, si quieres nadar te espero 30 minutos, aquí aprovechas un poquito y ya de ahí regresamos a donde están las positas donde entran todos. Y también se van a dar cuenta de que hay muchísimas mangueritas como estas, miren. Todas las mangueras que ven por una manguera es para una casa, entonces esa agua va directamente hacia las casas para que ahí las puedan ocupar, e incluso el guía nos dijo que pueden tomar directamente de ahí, de lo limpia que está esta agua. Nos vamos a echar un chapuzón, vamos a grabar unas cosas y vamos a tomar unas buenas fotos y ya regresamos con ustedes. Síganos sintonizando muchachos. Está muy muy fría, o sea la verdad es que para la gente que es muy friolenta, pues no les va a gustar. Pueden ver el fondo en cualquier momento y hay un montón de ajolotitos y cosecitos. Y la verdad es que sí está profunda, o sea, a partir de la mitad yo le calculo unos 2 metros y a partir de ahí unos 3, inclusive no sé si 4. Está súper súper profunda, pero eso sí, está súper cristalina, es el agua más limpia que pueden encontrar en la vida. Yo me estoy muriendo de frío por eso estoy como que temblando, pero la verdad vale la pena. ¡Así! Nos encontramos en la sección primera de las postes azules, esta es la más bonita que nos encantó a Lupita y a mí, está muy bonita, muy fotografiable. Y en este momento les vamos a pasar unas buenas imágenes en Dron, así que ¡corre cámara! ¡Suscríbete! Después de estas chulas, 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 chulas imágenes de Gron, la verdad es que el agua sí es muy fría, sobre todo en las pozas que no les da el sol. Esas son las más, más, más frías. Está súper clarita el agua, se siente muy natural el ambiente. Por fuera hace calorcito rico, ahorita nos tocó un poquito de aire, pero todo bien, todo chido, todo cool. Es como recordatorio que cada pozo tiene su profundidad diferente, que esta es la más grande, entonces simplemente puedes nadar con cuidado y si no sabe nadar, también al inicio pues rentan los chalecos, me parece que a 50 pesos igual y limitado. Y otra consideración muchachos, es que no permiten que usen bloqueador de ningún tipo. Ni repelinte de mosquitos. Justo, porque esto afecta a el agua tan cristalina que tienen acá. Ahora sí, nos toca despedirnos de este paradisíaco lugar, una chulada de lugar. Mis recomendaciones finales es siempre venir entre semana porque seguramente los fines de semana se llena muchísimo. Exacto. Es un lugar súper turístico. Y una parte positiva de que a pesar de que hay mucha gente, el agua no se vuelve turbia. La mejor época del año para visitar las pozas azules es de diciembre a marzo, es un must en su visita a Taxco y sí deben dedicarle por lo menos medio día. Y pues también recuerden que deben de tirar su basura. Aquí este lugar la verdad es demasiado limpio a comparación de otros lados a los que hemos ido. Es un paraíso escondido, es una chulada, lo recomendamos 100% y ahora nos toca ir a comer. Vamos en busca del famosísimo Pozole de Guerrero, que es clave aquí en Taxco. Vamos a ver qué tal. ¿Para ir viendo el pan? Sí, yo también estaba viendo el pan. Aquí vamos a comer este pozole en la Pozolería Tía Calla, uno de los lugares más bonitos y está justo atrás de este monumento de Don José de la Borda. Miren qué tan alto está. Venimos por el famosísimo Pozole, pero también hay tostadas, hay tacos, hay enchiladas, hay de todo. Estamos malón, estamos malón. Nos pedimos dos Pozole blancos porque solamente el jueves y el sábado hacen rojo y verde y ahorita solamente hay blanco. Lo único malo de esta Pozolería y que Lupita se dio cuenta es que las tostadas las dan por aparte, o sea, no te los incluyen dentro del platillo. Este Pozole blanco, por lo que veo, tiene pedacitos de chicharrón, tiene un montón de aguacate, tiene la carnecita y tiene el famosísimo maíz Pozolero, que eso ya está clásico. Yo le puse limón, le voy a poner una pizquita de cebolla que se me está haciendo agua a la boca. Le voy a poner una pizquita de este chilito para que quede perrón. Son, 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 son. Mmm, 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 oye, está riquísimo esto, está muy rico y es como una combinación de todo lo bueno que es un buen Pozole. Entonces le doy un 10 de 10, no lo resistimos y Lupita ya se pidió sus tostadas, 4 tostadas por 4 pesos. Y Lupita siempre le echa limoncito, ¿verdad Lupita? Es como que tú toque, ¿verdad? Ajá, para disfrutarlo mejor. Entonces recuerden, esto es extra, esto es el único punto negativo que le estoy viendo a esta pizquilería porque todo lo demás está exquisito, ¿no? Este pozole es de cerdo, o sea, es la única opción y tampoco aceptan tarjetas. Ah, vale. Todo es pago en efectivo. Don José de la Borda era francés, pero se casó con una es... con una... Perdón, es que todo lo leí. Esa... Don José de la Borda era francés, pero se casó con una española. Realizó el templo de Santa Prisca y San Sebastián en un tiempo récord de 7 días. Ah, no es cierto. En un tiempo récord de 7 años nada más para la época. Y hoy por hoy es símbolo del barroco mexicano y sobre todo de Taxco. La pizquilería estuvo muy rica, ¿verdad Lupita? Demasiado rica, quedé. Te damos satisfechos, pero con eso vamos a recorrer las callecitas iluminadas de Taxco porque es un lugar súper iluminado. Lupita anda dispersa, anda muy dispersa, pero es parte de los videos. Vamos a presentarles con muy Lupita. Bienvenidos al día 2 de Taxco de Alarcón. Nos vamos a desayunar, ¿verdad Lupita? Sí, vamos a ir a unos taquitos que encontró Beto, que se llaman Tacos Roy. Su especialidad es un taquito de chuleta que vamos a probar. Ay papá, ya llegamos a los famosísimos Tacos de Roy, ¿eh? Desde 1950. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Buenos días, chuletita. Vamos a probar el chuletita. Está buenísimo. Lupita nunca ha probado Yoli, el famosísimo refresco grarense. ¿Cómo te supo? ¡Hala! Está bien rico. Está bueno, ¿verdad? Está más rico que el spray. ¿Verdad? Sí. Muy bien, Lupita también se pidió taquitos dorados y de chuletita. ¿Está bueno? Está bueno. Está buenísimo, ¿no? Buenísimo. También me falta echarme la de chacharrón. Chacharrón, muchachos. Vamos a ver qué tal, está bien servido, ¿eh? Fueron tres taquitos, no, bueno, fueron cuatro tacos con el tuyo. Nos vamos a las rutas de Cacahuamilpa, que está como unos 40 minutos de aquí, ¿verdad, Lupita? Sí, más o menos. Entonces vamos a agarrar cartera, les vamos a dar todos los detalles y después de las rutas, nos vamos a las famosísimas Mil Cascadas para ver qué tal. Bienvenidos al Parque Nacional Brutas de Cacahuamilpa, una de las rutas más increíbles y sobre todo más espectaculares de todo México y de la región. Bueno, solamente nos hicimos 40 minutos desde Taxco de Alarcón hasta acá y nos venimos por la carretera federal. Hay un poquito de topes, pero bastante bien, ¿verdad, Lupita? Sí, esas son ya casi que al final. El costo por estacionamiento de tiempo ilimitado es de 50 pesos. El costo de la entrada por adulto a las rutas es de 100 pesos y aparte ofrecen otras actividades como la estirolesa, balsas, puente colgante y ya hay paquete. Pero nosotros no vamos a tomar nada de eso porque de por sí el recorrido en las rutas es de dos horas. Y decirles que los recorridos en grupo salen cada hora. Ahorita nos va a tocar ahorita el de las 12 y si quieren un recorrido privado para ustedes dos, para una persona, para tres, cuesta 450. Y lo que sí les quiero recomendar es que traigan una linterna extra porque en algunas zonas no está tan bien iluminada. Nosotros trajimos esta y vamos a ver qué tal. No se permiten los animales domésticos, los instrumentos musicales y tampoco se permiten entrar con bebidas embriagantes. Pero ¿quién entraría a las rutas de Cacahuamilpa con una guitarra? Y listo. Esta es la entrada, ¿verdad, Lupita? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa ella, eh! Esta es la entrada a las rutas de Cacahuamilpa. Fíjense qué entrada tan espectacular. ¡Mira nomás! ¡Guau! ¡Qué chulo! Y se siente ya frito, ¿no? Se siente como templadita ya el asunto. Esta parte es una formación con esta lacunita que semeja a una espárraga. Formación es a través de millones de años. Para formarse unos 2 centímetros, unos 50 años. Está aquí la otra persona y aquí están los enamorados. Sí, se parece una trompa de elefante. ¡Uh, uh! Miren, lo que está bien padre de las rutas de Cacahuamilpa es que a la mitad de este recorrido hay baños. Obviamente cobran 5 pesos, pero es como una cavernita chiquita. Aquí en 1835 falleció un explorador inglés y aquí descansan sus restos. La verdad es que no se sabe por qué murió, pero sí se sabe que se fracturó una pierna. Tenía un pergamino en inglés y también murió con su perrito ahí. Seguramente estaba en busca de tesoros, pero no pudo salir. Se le acabó posiblemente la luz, la comida y hasta 1860 encontraron sus restos. Para patrocinar su cerveza. Estamos saliendo ya de las grutas de Cacahuamilpa. El recorrido es de 2 kilómetros. El caminito está súper accesible y la verdad está muy bien iluminado porque tiene como que lamparitas en cada una de las secciones. El guía les va a ir prendiendo cada una de las partes de las estalagmitas y estalactitas. Estas formaciones son de millones de años. O sea, estamos hablando de que estamos en unas grutas que tienen miles de millones de años de formación. O sea, es algo que tenemos que cuidar porque es un tesoro nacional y mundial. Yo recomiendo perfectamente venir temprano, venir entre semana, porque esto es muy, 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 muy famoso. La verdad es que el guía es bastante divertido. Las formaciones son bastante divertidas. Este recorrido dura aproximadamente dos horas. Nada más le queda esta entrada y esta otra donde se ocultan los morciélagos. Al rato a las 6 de la tarde comienzan a salir para afuera en un cordón que se hace de aquí hasta la salida. Más adelante nada más tiene otros 200 metros más explorados. Ya no se puede continuar por el camino, lo impide, ya no se puede ir más hacia adelante. Nadie le conoce el paradero a la caverna. ¿Y qué significa cacahuamilpa, muchachos? Significa lugar fértil para el cultivo del cacahuate. Una experiencia inigualable. Tienen que hacerla si están en Taxco Guerrero. La recomendamos 10 de 10. Una gran experiencia y nos vamos para la siguiente aventura. Cállese, cae Lupita. El primer recorrido aquí en las grutas es a las 10 de la mañana y el último es a las 5 de la tarde. Antes cada año hacían la Sinfónica de Guerrero un concierto y también vino Arjona, Andrea Bocelli y otros artistas. Pero hace más de 10 años que ya no hay ninguno porque el deterioro de las grutas era muy grande. ¿Verdad Lupita? Pero bueno, vamos a Mil Cascadas y les damos toda la información importante. Vamos a la Monumental, Lupita. Venga, venga, venga. Muchachos y muchachas, muchachas y muchachos. Estamos en Mil Cascadas. ¿Por qué Mil Cascadas? Pues porque son Mil. No son Mil, pero sí son muchísimas cascadas. El costo de entrada es de 100 pesos y te dan chalequito incluido. Abre en los 365 días del año y cuando no es época de lluvias el agua es totalmente turquesa, como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad Lupita? Y también obviamente es fría. Estamos hablando que estamos como a 40 minutos de Taxcu. Es un must en tu visita a este pueblo mágico. La aventura aquí es aventarte, puedes acampar, también puedes hacer tiroles. También hay una ruta para poder conocer lo que es de donde brota el agua. Y también dicen que puedes nadar ahí con el guía, pero pues eso también ya es como que con un costo extra al estacionamiento. Y también cuentan con rappel. Te puedes aventar de una de estas cascadas de más de 30 metros de altura con un costo de 350 pesos. Y miren muchachos, este es uno de los mejores spots para tomarse sus fotos en Instagram. Vamos a ver qué tal, Lupita ya está preparando. Se va a poner este columpio, la voy a empujar aquí así y se va a caer y me va a... No se va a caer. No es cierto. Ya está lista Lupita. Va a dar el primer colimpiazo en este lugar paradisíaco que es Mil Cascadas de Taxcu. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ajá! ¿Qué es lo mejor? Mira, 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 mira. Está contenta Lupita. Y como está contenta Lupita, todo está bien. Ya. Voy a jalar a Lupita. ¡Adiós! ¡Adiós, Lupita! ¡Uhú! Sí, está padre. Listo. Lupita ya está contenta, está feliz. Vamos a ver qué tal. ¡Uhú! Se ve muy padre el agua, miren Súper cristalina, papá Vamos como cinco pozas más o menos de las mil Entonces nos faltan bastantes Y entre más recorres, más pozas encuentras Entonces vamos a ver qué tal Y ya Lupita está lista para su foto estelar ¿Verdad? ¿Qué animal es ese? ¿Tiene unas patotototototototas? Y muchachos con esta espectacular vista de esta cascada en mil cascadas Nos despedimos, vamos a echar un chapuzón Y les dejamos unas bonitas tomas También vamos a intentar volar el dron Si no sale el dron es porque se nos cayó Porque aquí dicen que son expertos en tirar el dron Por estas ramitas O sea, como que no está tan fácil volar un dron Entonces pues vamos a ver qué tal Vamos a ver si Lupita ya se echa por fin un clavado Y les dejamos estas bonitas imágenes Ay, se me metió aquí en morgue Y siempre usar este tipo de chalecos Porque no sabemos las profundidades de este tipo de pozitas Pero bueno, vamos a averiguarlo Lupita Esco, pero bueno, vamos a ir a ver Quedi un burrito con respecto a esta camisada Yo he llegado a la cual recuerda Está frío, pero está rica. No. Y ya regresamos de las Mil Cascadas. La verdad es que es una experiencia súper bonita. El lugar está muy, muy padre. El agua no es tan fría. Obviamente no es caliente, pero es insoportable. Sí, aparte puedes ir haciendo el recorrido para bajar hasta la última y obviamente escoger en cuál te gustaría estar. También pueden acampar, pueden tener un día de campo ahí, pueden llevar de comer, pueden llevar mascotas, es pet friendly. También tienen unas alberquitas. Vale la pena gastar una buena tarde o mañana en ese lugar. ¡Suscríbete al canal! Sean muy bienvenidos al día 3 de Taxco del Arcón, un lugar que nos ha dejado enamorados, ¿verdad Lupita? Más de lo que ya estábamos. Estamos en un restaurante que se llama La Parroquia, justo enfrente del templo de Santa Prisca y San Sebastián. ¿Y cuándo se empezó a construir Santa Prisca, Lupita? Más o menos se empezó a construir en el año de 1748 y aproximadamente acabó ya así todo bien, 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 con detalle y todo hasta el 1758. Pero pues la verdad valió mucho la pena porque quedó muy, muy, muy bonita. ¡Paso! Entonces vamos a desayunar. Yo me pedí unos hot cakes con dos huevos estrellados. ¿Y Lupita? Solo hot cakes. Yo un refresco negro. Y mucho comino. Vamos a ver qué tal y les decimos nuestras impresiones buenísimas. ¡Vamos los hot cakes! Para empezar el día con toda la actitud. Lupita siempre dice que los hot cakes son cuando uno sale de vacaciones. Acabamos de salir del templo de Santa Prisca y San Sebastián, un lugar precioso. Es un barroco muy, muy, muy hermoso. La verdad es que adentro tiene láminas de oro de 24 kilates, de 23.4 kilates. Inclusive el órgano es el original traído desde España y el piso es de madera, también es el original. Es algo impresionante, es algo espectacular. Justo en la esquina de Santa Prisca está San Miguel y él es el defensor de la iglesia. Y tiene aquí abajito, si se puede ver, a la cabeza del diablo, ¿eh? Está bien interesante. Y vamos a ver esta calle, miren. Justo al lado de Santa Prisca podemos ver la calle de la Muerteada porque se ve este muertito, ¿ya vieron? El año de la construcción y el año de la remodelación. Dato importante y nos vamos a la mina en el hotel Misión Posada. Miren, Lupita nunca se había subido a una combi. Es su primera vez en una combi. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo está la experiencia? ¡Qué tal, Lupita! Ya estamos en el hotel Posada de la Misión, uno de los primeros hoteles de todo Taxco Guerrero y que hace pocos años encontraron una mina dentro. Entonces vamos a ir a la mina y vamos a ver este recorrido, a ver qué tal. Estamos a punto de comenzar este recorrido por esta mina prehispánica y les vamos a mencionar cómo descubrieron esta mina. Bueno, aquí antes era el bar. Mucha gente que era alta se pegaban con esta viga, ¿no? Se pegaban mucho. Entonces, para quitar esto, entonces dijeron, vamos a bajar un poquito el nivel y empezaron a escarbar aquí. Y justo cuando empezaron a escarbar aquí, se dieron cuenta de que aquí había una grieta enorme. Se empezaron a dar cuenta de que esto era una mina prehispánica. Entonces, a partir de ahí, del 2015, se pudieron dar cuenta de todo esto. En este tipo de mina podemos encontrar esta galeana, que en su mayoría es plomo, pero también tiene zinc y plata. Entonces, este tipo de materiales es lo que ocupaba la cultura chontal. Vamos a iniciar el recorrido. Dura una hora. No es necesario ningún equipo. Simplemente que vayan con el guía y ellos les harán la explicación de vida. Miren ese el acrílico donde estábamos parado hace un momento. Ese año se descubrió todo por accidente. Al momento de empezar a romper ahí donde está esa esquina de ahí, las herramientas golpearon a esta roca y llegaron hasta acá. A ver si huele a su mano ahora. A ver si huele a dinero. Ah, sí. ¿Sí? A monedas. Ajá. Exactamente. Muy, muy, muy suave. Esto es plata. Toquelo y le hace en su mano. Trata de agarrar. Y el polvito que le queda en su mano le queda una textura muy suave. Así. ¿Verdad que sí? Suavecito. Muy suavecito. Guau. Miren, son cuarzas. Se los regalo. Ay, muchas gracias. ¿Cuarzo? No, cuarzo en serio. Y aparte ni en él. Ni modo que ya que no. Ah, guau. Sale chispas. Siente una especie como energía, una atracción, un rechazo más o menos. Lo que va a sentir en sus manos va a sentir como un ligero cosquilleo. Va a pasar por sus brazos, va a subir aquí hacia el cuello y se va a subir hasta la cabeza. Como un cosquilleo. Es la energía que se... Alcor, amaranto, algodón para hacer su vestido y animales como guau. ¿Ese es un medidor de humedad? Sí. O sea, está enfasado. Yo creo que dentro de esto hay este... Cobre. Ya terminamos el recorrido de la mina prehispánica y la verdad es que estamos encantados. ¿Verdad, Lupita? Ah, sí, es una cosa impresionante. Digo, yo creo que ese tú lo deben de tomar sí o sí cuando vengan a tos. Es una mina que apenas se descubrió en el 2015, pero tiene muchísimo, más de 500 años. Inclusive, antes de la llegada de los españoles, la cultura chontal es los que sacaban esos materiales de ahí. Y la verdad es que ellos no sabían que era plata, plata, sino que sabían que era un material... Que brillaba. Que brillaba muchísimo. Exacto. Entonces, era muy, muy, muy preciado para ellos. La explicación es impresionante. Te puedes dar cuenta de las vedas de plata, de oro, de mercurio, de hierro, de muchas cosas, ¿verdad, Lupita? Sí, pues la verdad, estar ahí con el guía que nos tocó y hacer toda esa parte de sensación, estuvo muy padre. Busquen al guía Arturo, da muy buenas explicaciones. La verdad, se apasiona bastante. Solamente van a bajar 60 metros, todo está perfectamente construido. Sí. Todo está en perfectas condiciones, se van a sentir muy seguros. La explicación es muy didáctica. Inclusive, sale una persona vestida de chontal, como para que te des una idea de cómo era la cultura. Te explica cómo descubrieron la mina, qué han hecho, qué han explorado. Y nada más son 60 metros, pero la realidad es que tiene 180 metros y explorados son 230 metros. Imagínense qué detalle, ¿no? Incluso dice que ya una persona solo ha llegado a lo que es la parte de un cenote, que es todavía muchísimo más profundo, pero que aún así, pues, falta esa parte de permiso de lina. Para poder seguirla explorando. Cuesta 150 pesos. Cuando aparece la persona chontal, sí hay que dar una propina. Y al final al guía le puedes dar una propina extra. Y tienes derecho a una bebida. Yo me pedí un coctelito y Lupita una cervecita. Y salud. Estamos aquí en la alberca del hotel. Y al fondo está el mural de Coctemoc. Y la verdad es que tiene bastante historia porque aquí llegó Marilyn Monroe y John F. Kennedy en sus buenos años. Se inauguró en 1941, ¿eh? Y miren, como a manera visual, así se veía la cultura chontal. Así extraían el material con estas canastitas en su hombro y en su cabeza. Entonces, imagínense qué barbaridad de fuerza, ¿eh? La verdad es que era impresionante para esas épocas. Y ellos hacían una labor impresionante. Dato cultural importante. Y después de este bonito recorrido minero, nos despedimos del Airbnb que estuvo padrísimo, ¿vale Lupita? Muy, muy, muy chulo, la verdad. Desde la decoración, el lugar, todos los servicios que ofrece y la comodidad de las camas. Está a 10 minutos caminando del centro. Exacto. Y lo bonito es que también tiene estacionamiento propio. Miren, hasta nuestra llavera morada como fuga de uva. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Bueno, muchachos, y ahora sí vamos a buscar el famosísimo mole rosa de Taxco. Pues aquí es donde mucha gente dicen que está el mejor mole rosa de Taxco. Vamos a ver si es verdad o es mentira o será la vieja del otro día, día, día. Amoré, qué emoción. Amoré, se ve muy bonito, ¿eh? Se ve fresco. Qué bonita vista. Nos encontramos en el famoso restaurante Rosa Amaranto porque nos venimos a pedir el platillo típico de Taxco. El mole rosa. Tiene una base de piñón, arándanos y almendras. Estamos hablando de un mole dulce, señores. Y miren, viene acompañado de un tamal y arroz blanco. Entonces la presentación está bastante padre. Uy, está muy blandito la carne. La proteína está súper bien. A mí me encantó porque yo soy fan de las cosas saladas con dulce. Está buenísimo. A mí me encantó. O sea, yo le doy 10 de 10. Entonces, está riquísimo. Se siente muy frutal, se siente muy dulce, pero la combinación con pollo es perfecta. Uy, está muy rico. A mí, en lo personal, no me gusta mucho lo dulce, pero creo que este, este 10, ¿eh? Yo para segundo platillo me pedí una lasaña de mole que también vi que tenía opiniones muy buenas. Huele dulce. ¿Qué tal? No manches, está riquísimo. No sé si es el hambre o la verdad está muy rico, pero 10 de 10. Deberían de probarlo también. Bueno muchachos, muy buen restaurante, ¿verdad Lupita? Riquísimo la verdad y también la atención, demasiado buena. Increíble. Y vámonos al centro, vamos a ver artesanías. Exacto. Y posiblemente todavía nos dé tiempo de subir al Nazareno para finalizar esta bonita experiencia. Nos encontramos en el bar Berta. Desde 1930 está en la esquina en frente de Santa Prisca. Y aquí hacen un cóctel que se llama Berta, ¿verdad Lupita? Me parece que tiene miel, tiene tequila, tiene agua mineral y otras cosas. Y aparte es como que la bebida especial de la casa. Ahora sí vamos a probar el cóctel Berta, a ver qué tal. Salud. Date como magnate. Está interesante. Está bueno, pero interesante el sabor. El cóctel Berta fue inventado por Berta Estrada, la fundadora de este gran cóctel. ¿Sabes qué? No sabe tantísimo a tequila porque lo disimula la miel y está bastante rico. Yo creo que así te lo echas, pero yo creo que es peligroso echarse dos o tres porque como es dulce disimula el alcohol. Entonces hay que tener cuidado. Dato cultural importante, ¿tasco significa juego de pelota? En Semana Santa hay personas que aquí hacen como un tipo de penitencia y tienes que entrar a un grupo en donde forman este tipo de penitencias. El primer año de la penitencia tienes que jalar unas cadenas muy muy grandes. Y llevas sirios en las manos. Exactamente. El segundo año son espinas en el brazo y el tercer año que es este ya te vas como que pegando con una que se llama disciplina que tiene unas púas bien grandes, ¿verdad Lupita? Sí, bien grandes y feas. Bueno, a nuestro Airbnb nos dijeron que teníamos un regalo en su misma joyería que es esta de acá atrás y vamos a ver qué es. Uh, uh. Y miren muchachos, el Cristo o Nazareno de Taxco tiene 20 metros de altura y 9 de su base. Ya se imaginarán lo grandísimo que está y está hecha de cantera rosa, ¿verdad Lupita? De cantera rosa. Está impresionante todo el tamaño y cómo se ve desde aquí. Miren, en el temblor del 2017 se le cayeron las manitas al Cristo o Nazareno. Una está aquí y la otra está por ahí que ya no se reconstruyó. Y estas son nuevas las que le acaban de poner, ¿eh? ¿Qué tal? Mato importante, ¿verdad Lupita? No me había dado cuenta tampoco. Y miren, ahí justo cayó la mano que fue esta donde esta sí se rompió totalmente. Ahorita ya está reconstruida, pero está interesante, ¿verdad Lupita? Ah, sí, está guau, porque hasta tiene sus oñitas y todo. Esta es la vista desde el Cristo, desde el Nazareno de Taxco. Mucha gente lo compara como si fuera un nacimiento de Navidad y lo creo totalmente porque el relieve de las montañas se ve como si fuera un pequeño nacimiento. Y bueno muchachos, ahora sí nos despedimos con una sonrisa de oreja a oreja de Taxco de Alarcón. Estamos muy contentos de mostrarles otro pedacito de nuestro México y más que nada mostrarles uno de los lugares más bonitos de todo el país. Hay que ser muy sinceros. Lo único malo de Taxco es que si vemos que hay mucha gente que está súper enfocada en el turismo. Eso quiere decir que te van a abordar muchísimo en las calles y hay que tener cuidado de algunas personas que se quieran pasar un poquito de listas. No son todas, pero algunas son así. Otro es que no hay banquetas en las calles, entonces hay que tener mucho cuidado de los coches porque generalmente pasan muy seguida y pasan muy cerquita de uno. Pero de ahí son todas cosas positivas. Y también decirles que nosotros nos quedamos dos noches y tres días y fue muy justo. O sea, justo nos alcanzó para todos, ¿verdad Lupita? Sí, la verdad digo, entregamos el cuarto del Airbnb, pero aún así buscamos otro estacionamiento para poder seguir encontrando más cositas aquí del centro de Taxco. Y deben de considerar siempre llevar efectivo porque no todos los lugares aceptan tarjeta. Nuestro top tres fueron las cascaditas, las pozas azules y la mina. Entonces eso sí deben de venir a conocer, sí o sí. Y ya para finalizar, miren, en esta estructura es como que te acuestas ahí, o sea, te subes en este escaloncito, te acuestas ahí y te tomas una foto a las espaldas de Taxco. Entonces es algo muy bonito, lo vamos a hacer. ¡Hala! Sí se siente la presión aquí, ¿eh? ¡Uy! Se siente regacho, no manches. ¡Ay! Se siente la presión. Síguenos sintonizando muchachos y abrazo grande. ¡Uh! ¡Hoo! ¡Gracias!